Esta vida que llevamos Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Los pobres siempre brindando para poder papear Como no tienen dinero a raya tienen que andar Tenderme sena duro para poder cavilar Como sigue así la vida no tenemos que cojar Como sigue así la vida no tenemos que cojar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar No falta siempre el trabajo no falta tranquilidad No falta siempre el remedio para poder alterar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar No falta siempre el trabajo no falta tranquilidad No falta siempre el remedio para poder alterar Esta vida que puede alterar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Esta vida que llevamos ya no se puede aguantar Gracias.